Fueras al campo, podrías mirar, las flores marchitas al pasar. Mirando la hierba, podrías pensar que mucho trabajo tú tendrás. Si ves al perdido, háblale de Dios, cuéntale lo grande de su amor. Seremos amigos al comenzar, en esta bella labor. Los campos están blancos, y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Salí por el campo, miraba un lugar, las flores hermosas al pasar. La hierba crecía, su aroma sentía, y en mi corazón hay alegría. Le digo a mi amigo, también a mi amiga, les cuento que Cristo me salvó. Yo estaba perdida, y él me encontró, ahora soy fruto de su amor. Los campos están blancos, y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Los campos están blancos, y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Gracias. 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 Gracias.